¿Qué es el Adviento? Pero es venida el hecho de que el Jesús haya venido a este mundo. Les invito a que abran sus Biblias en el Evangelio según San Lucas, capítulo 1, desde los versos 5 hasta el 25. Y vamos a seguir la serie de visitantes inesperados. La segunda parte habrá, la semana que viene, en la voluntad del Señor habrá una tercera parte también, para acabar este tiempo de Adviento recordando la venida de nuestro Señor, celebrándola también a su vez. Así que en el Evangelio de Lucas, capítulo 1, versos del 5 al 25, nos dice así. Hubo en los tiempos de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Pero no tenían hijo. Pero Elizabeth era estéril y ambos eran ya de edad avanzada. Aconteció que ejerciendo Zacarías, el sacerdocio delante de Dios según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso entrando en el santuario del Señor. Y toda la multitud del pueblo estaba orando a la hora del incienso. Y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Y tuvo Zacarías y se turbó Zacarías al verle y le sobrecogió temor. Pero el ángel le dijo, Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída. Y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y llamará a su nombre Juan. Y tendrás gozo y alegría y muchos se regocijarán de su nacimiento. Porque será grande delante de Dios. No beberá vino ni sida y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos. E irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Dijo Zacarías al ángel, ¿en qué conoceré esto? Porque yo soy viejo y mi mujer es de verdad de edad avanzada. Respondiendo el ángel le dijo, yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios y he sido enviado a hablarte y a darte estas buenas nuevas. Y ahora quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que esto se haga, por cuanto no creíste mis palabras, las cuales se cumplirán en su tiempo. Y el pueblo estaba esperando a Zacarías y se extrañaba de que él se demorase en el santuario. Pero cuando salió no les podía hablar y comprendieron que había visto visión en el santuario. Él les hablaba por señas y permaneció mudo. Y cumplido los días de su ministerio se fue a casa. Después de aquellos días concibió su mujer Elizabeth y se recluyó en casa por cinco meses diciendo, así ha hecho conmigo el Señor en los días en que se dignó quitar mi afrenta entre los hombres. Hoy nos reunimos con la idea de estudiar este pasaje de Lucas, que nos presenta la historia de Zacarías y Elizabeth, una pareja piadosa que experimentó el milagro y anunció el anunciamiento de Juan el Bautista. Este relato nos debe revelar a nosotros valiosas lecciones sobre la fidelidad de Dios y la importancia de la fe y el cumplimiento de sus promesas en sustitución o situaciones aparentemente imposibles. Miren, vemos que aparece aquí un hombre que apenas hay historia de él y de una mujer que tampoco apenas hay historia. He tenido que indagar un poquito y rebuscar para saber quién era Zacarías. Zacarías proviene de la tribu de los levitas al igual que Elizabeth. Ellos eran de la tribu que ministraba el templo, ministraron el tabernáculo, ministra el templo y eran de la octava familia. Habían veinticuatro familias. El rey David dividió porque la tribu de Levit era grande. Entonces, para que no hubiese conflicto en que hoy me toca a mí, mañana te toca a ti, ellos iban rotándose por familias y ellos, tanto Zacarías como Elizabeth, pertenecían a la octava familia de las veinticuatro. Todas estas veinticuatro familias, cuando hubo el exilio a Babilonia y todas esas cosas, se desmoronaron veinte, desaparecieron como tal, solo quedaron cuatro. Pero luego, a la vuelta otra vez, volvieron a componerse de la tribu de Levit, volvieron a componerse las veinticuatro familias para poder ministrar en el templo y en las sinagogas donde se pudiese estar. Así que ellos estaban en una escala medio-baja, baja, porque la escala más alta, los primeros o las primeras familias, era la panacea, era lo máximo dentro de la sociedad. Eran los más ricos, lo que se llamaban los saduceos. Eran los que presidían la sinagoga y demás, y él estaba en una situación media-baja, por lo menos la familia que a él le correspondía. Y a Elizabeth le pasaba exactamente lo mismo. Y estaban ministrando delante del Señor. Y dicen que los turnos en el templo se echaban por suerte para que no hubiese favoritismo para nadie, para que pudieran ministrar en el templo. Y le tocaba quizás dos veces al año hacerlo a Zacarías. Pero aquí dice que echaron suerte y Zacarías fue elegido para que él elevase el incienso dentro del templo. Está el lugar santo y el lugar santísimo donde están las cortinas. Imagínense, esta parte de aquí es el lugar santo y aquí hay unas cortinas y atrás estaba el lugar santísimo. El elevar el saumerio o el incienso era el mayor de los privilegios que el sacerdote podía tener. Y le tocó a suerte a él. Lo echaron a suerte y le tocó a suerte. Pero si vemos todo el texto, ¿qué suerte puede haber en los tiempos de Dios? En los tiempos de Dios cuadraba el nacimiento de Juan el Bautista y acto seguido iba a ser el nacimiento del Mesías. Juan era el precursor, aquel que preparaba el camino, aquel que estaba preparando, allanando las dificultades para que Jesús pudiese hacer la labor a la cual él venía a la tierra. Ese contexto histórico habla del rey que había, habla de Zacarías, habla de Elizabeth, son personas sencillas, consagradas a Dios, un matrimonio tal cual pide Dios, unidos en el servicio. Y fíjense, un matrimonio de la misma tribu, ella podría haberse casado con otro de otra tribu de Israel, no había ningún problema. Pero aquí nos enseñan cómo se unen de una misma creencia, de un mismo sentir, de un mismo servicio, y se entendían perfectamente porque los dos ministraban. Aunque parece que la mujer no hacía nada en aquel tiempo, la mujer tenía un cometido muy importante dentro de la congregación. Aquí Lucas, este gran historiador, este gran hombre, plasma con cuidado cada cosa que se hace, da muchos detalles, es un buen investigador, y nos enseña, nos habla, dice, fue escogido para presentar el incienso en el altar. Miren, presentar o elevar el incienso, es presentar las oraciones de todos. Cuando se reunían, y lo hacía dos veces el día, por la mañanita muy temprano y casi a mediodía, se hacían dos veces, el incienso se entraba dentro al lugar santo y se ponía sobre el incensario, tendría que mostrarle fotos de cómo estaba construido, los cuernos, lo que representa cada cosa, pero lo importante ahora es que él echaba el incienso dentro del incensario, dentro del fuego, para que ese olor, esa fragancia, ese humo, era como elevar las oraciones de todo un pueblo delante de Dios. Y lo que preparaban, o los que preparaban el incienso, hacían unas mezclas ya establecidas de unos cuantos elementos, no se podía variar en nada. Dios había dado la norma de cómo tenía que prepararse ese incienso el cual se ponía y lo cual representaba las oraciones de todo un pueblo. El que variara o echara un incienso equivocado, en el mismo instante caía fulminado. No se podría ofrecer delante de Dios nada que él no hubiese mandado o nada que no hubiese estipulado. Incluso dentro de los componentes del incienso había un componente, una resina, que era amarga, que olía mal, una de ellas. Y eso representa, según los eruditos, representa de que nosotros tenemos que tener cuidado no hacer diferencia de personas, no despreciar a las personas, sino elevar a las personas a que tengan un conocimiento y un encuentro personal con Jesús. No crean que todos los israelitas que estaban en las afueras orando mientras él presentaba el incienso eran conversos. Es lo mismo que hoy. Muchos del pueblo de Israel no son conversos, son israelitas, pero nada más. Están muy lejos de Dios como de la noche a la mañana. No quieren saber nada de Dios. Allí afuera también los había. Entonces, él tenía la responsabilidad de que al echar el incienso, su corazón también elevara oración por este pueblo y por las necesidades que este pueblo tenía. Aquí aprendemos a través de cómo Lucas presenta. Todavía tengo los trozos de pan en la boca que estoy mascando. Tenía que haberme tomado agua. Vemos unas claves las cuales encontramos aquí a través de lo que Lucas nos plasma y lo primero de todo es la fidelidad de Dios. Dios había prometido un salvador para la humanidad. Alguien que pudiese relacionar, alguien que pudiese unir el puente que se había roto entre la raza humana y Dios mismo. Y ahí estaba la función de lo que iba a ser Jesús. Ahora la tomo. De lo que iba a ser Jesús, la obligación a la que él se expuso y demostrar que lo que Dios dice, hace también. La fidelidad de Dios es lo primero que encontramos aquí. Después de haber visto siervos como fue Zacarías y Elizabeth. Medio clase, media baja. Ustedes saben que la tribu de Levít no ejercían ningún otro trabajo que no fuese cuidar del templo. Uno se encargaban del incienso, otro de las lámparas, otro del altar del sacrificio y así se iban repartiendo todo el trabajo. Y tenían que vivir de las ofrendas y de las ayudas que el pueblo de Israel aportaba. Ellos no tenían que hacer otro trabajo. Era 24, 7, 365 días. No tenían descanso. Ellos se jubilaban ya a los 50 años. Ya no podía seguir ejerciendo el sacerdocio. Tenía que dejarlo y nunca más podía volver a ejercitar. Tenía que dar sucesión a los que venían detrás de la misma tribu de Levít para que continuaran. Cosa la cual cesó después de la venida del Señor, después del año 70, ya no hubo más sacrificio porque ya no era admitido. Ya el Salvador de la humanidad, el Cordero de Dios, había venido y había cumplido ya con el propósito que era salvar a la humanidad. Bueno, pues, ¿qué le pasó a Zacarías cuando él terminó todo este oficio que él había hecho? ¿Cuándo terminó? Él se retiró a su casa. Él vivía en un pueblito en las afueras. Y se retiró a su casa. Él y Elisa. Y dicen los historiadores que él tenía que buscarse la vida cuidando una parcelita que tenía. Porque lo que entraba al templo no llegaba para toda la familia sacerdotal. Hoy día tendríamos que pensar esto también, ¿verdad? Dios había establecido un pueblo, había establecido una nación para transmitir el mensaje, había escogido una tribu para mantener a salvo la sana doctrina, las escrituras, el propósito y el conocimiento de Dios. Y tenía que ser durante todo el año. Aunque ministrara, le tocase a él ministrar dos semanas, él tenía que ser sustentado. Sin embargo, dice que al finalizar volvió para su casa, tanto él como Elisa. Los he llevado a todo esto para que ustedes vean lo que es la vida sacerdotal, lo que es la vida de entrega, lo que es la vida de ministerio. Aquí Zacarías y Elizabeth se regocijaron. Y vemos que la fe de ellos, el esperar de ellos en la promesa de Dios, le vino la doble bendición. Primero, ministrar en el templo y la segunda, recibir la noticia del ángel de que iba a ser padre, de que varón le iba a ser nacido. Y fíjense, cuando dice, ya estamos viejos, ya estamos mayores, las semanas pasadas alguien me enseñó. Yo no lo había apreciado esto, pero después me di cuenta. Hoy día, en cualquier país del mundo, que sea un país extremista, un país con mucha pobreza, un país que no tiene todos los recursos necesarios, una persona con 60 años podría ser como una de 80 años en nuestro país. Yo digo, yo tengo 62 y me comparo con una de 62, con un país que es extremadamente pobre y esa persona aparenta ser 80 años o 85 años. El envejecimiento precoz por el sufrimiento, por la necesidad, por lo que fuera. Cuando nosotros oímos aquí que tanto Zacarías como Elizabeth eran ancianos, ya eran mayores, ya estaban pasados de edad, entiendan que ellos envejecían antes por las cuestiones del ambiente, por las cuestiones de su servicio, de su trabajo, de las necesidades que podían pasar, de la escasez. Entonces, quiero o no, el cuerpo la sufre. Así que no eran tan mayores ni viejos como nos parecían a nosotros. ¿Qué le pasaba a Elizabeth? ¿Qué mujer hoy día da a luz con 50 años? Son casos raros, ¿verdad? 50, 55 años. ¿Qué mujer se expone a tener después que sufrir pues el deterioro de un bebé que no nace dentro de un tiempo, que nace con serias dificultades? Todas estas cosas. Pero allí vemos a esta mujer que recibe la noticia de una forma tan agradable, cosa a la cual Zacarías un poco se quedó desconfiado de quien está hablando. Y el ángel misericordioso y con amor le dice Zacarías, no tengas temor lo que yo te estoy diciendo. Yo soy Gabriel. El que le da también la noticia a Daniel, el que le da la noticia a Juan, el que le da la noticia a María, el mismo anunciador de la salvación de Dios le tiene que decir eso a él. Elizabeth sufrió lo indecible en aquel tiempo. Para el pueblo de Israel en aquellos tiempos y el pueblo árabe todavía hoy día, una mujer estéril es una mujer maldita. Está maldita. Alguna causa tuvo que haber que Dios la maldijo. Ese es el pensamiento de ellos para no poder tener hijos. No entendían que tuviese problemas con la matriz. Entendían de que eso era una mortificación la cual recibía por un pecado familiar, por un pecado personal. pero ella se encontraba aislada de la sociedad. Se encontraba ya inútil. Imagínense día y noche aquella mujer que pasaba delante de todos los de su pueblo, de todos los de su ciudad. Aún cuando su marido ministraba se reían de él. Mira, la esposa es estéril, no le ha dado familia. Era una mujer que no tenía valor en la sociedad. Sin embargo, para el corazón de Dios ella tenía un gran valor. Era una mujer entregada a lo que había sido llamada como tribu de Leví. Lo mismo que sacaría. Por eso él se rilló, él se asustó. Dice, y él pensó, dice, como mi mujer ya con la edad que tiene me dices a mí ahora de que ella va a tener un bebé y que nos va a bendecir la vida y que encima ya desde el vientre tiene al Espíritu Santo. aquello le costó mucho pero para Elizabeth fue el mayor regalo que podía recibir. No solo el servicio a Dios sino el ser bendecida en tener un hijo. Quitar la afrenta que tenía en medio de la sociedad. Fíjense que cuando ella dio a luz se quedó cinco meses aislada en su casa para que los vecinos fuesen asimilando poco a poco aquel milagro que Dios había hecho en ella el sufrimiento que ella cargaba la fidelidad tanto de ella como de Zacarías en mantenerse firme en hablar de Dios en ministrar delante de Dios el atender a la sociedad a pesar de que no había sido bendecido con prole con hijos era difícil era complicado imagínense Ana cuando fue al templo que le dijo el sacerdote mujer a esta hora estás ebria estás borracha no, no yo no estoy borracha vengo de entregar mi alma de llorar delante de mi Señor y fue recompensada fíjense como Dios trabaja cuando el mundo nos desecha por las circunstancias que sea cuando el mundo nos desprecia por nuestra situación nuestro pensar nuestro sentir nuestro evangelio lo que presentamos lo que enseñamos lo que decimos en el plan de Dios todo eso está previsto porque nos ayuda a crear una dependencia de él Elizabeth y Zacarías crearon una dependencia de él a pesar de la humillación que el pueblo les hacía ellos se mantuvieron y aquella alegría que ella recibió de que iba a ser madre que era lo tan deseado para ella y quitar la humillación quizás a lo mejor quitar la humillación ya pasaría de forma secundaria pero el hecho de saber de que aquel fruto iba a ser el precursor el que iba a preparar el camino para la venida del Mesías si ustedes leen el capítulo 2 de Lucas van a encontrar a un sacerdote que se llamaba Simeón él delante del Señor dice gracias Señor porque mis ojos han visto la salvación él estaba presente cuando trajeron a Jesús para presentarlo en el templo hombres y mujeres que estaban fieles esperando la promesa de Dios y les fue concedido por eso él exclamaba Simeón dice gracias Señor ya estoy preparado para mancharme porque mis ojos han visto la salvación reconocimiento ella guardó fidelidad delante de Dios Zacarías guardó fidelidad delante de Dios la importancia de la fe es el segundo punto que podemos arrancar de este texto el mantener y el hecho de que la misma Biblia te diga que eran considerados justos cuando Cristo dice no hay justos ni aún uno sin embargo la Biblia relata aquí de que ellos eran considerados justos eran personas que vivían acorde al propósito de Dios acorde a la ley acorde a los mandamientos a pesar de que estaban recibiendo la humillación del pueblo porque ella era estéril no tenía proles y pensaba que eso era el castigo por algún pecado a pesar de todo mantuvieron su esperanza en el Señor la fe en las pruebas tiene que fortalecerse si la fe se reduce si mengua si retrocedes es un peligro y ellos lo sabían de sobra no podemos retroceder el que nos llamó es fiel el que nos llamó él quiere que prosigamos adelante todo aquello que ellos habían pasado ese sufrimiento ahora se hace alegría recuerden el texto nunca me canso de decirlo él convierte nuestro lamento en baile y nuestra pena en alegría para ellos fue una gran alegría aunque una tristeza el ofrecimiento del incienso dentro del templo se hacían dos o tres minutos mientras él echaba el incienso en el fuego él estaba orando pero ya tres horas antes el pueblo estaba a las afueras del templo o en el patio en el atrio estaban orando y cuando el sacerdote salía era dos o tres minutos ya la ofrenda ya está hecha la oración ya está elevada a Dios pero cuando vieron que se retrasaba y dice algo está pasando ahí dentro de que Zacarías no haya salido ya algo ha pasado y cuando salió no tenía voz tampoco tenía oídos orejas si tenía se había quedado sordo y mudo no podía hablar él gesticulaba él enseñaba yo no sé si escribiría o haría señas para que le entendiera y el pueblo entendió que había sido visitado por Dios y que recibió mensajes de Dios que gran alegría y él no habló hasta que su hijo había nacido el señor lo hizo esperar por la desconfianza no enseñar de castigo sino para que fortaleciera su fe para que fortaleciera su esperanza y él sabía ya el nombre del hijo y el ángel ya le había dicho y llamará su nombre como Juan fíjense lo hermoso de todo esto de cuando Dios interviene en el momento correcto en el momento oportuno ellos estaban esperando al salvador y ellos son bendecidos con un hijo el cual iba a preparar un hijo que ya desde el vientre tenía el Espíritu Santo un hijo el cual tenía que hacer una vida sedentaria una forma de ser no podía participar del alcohol estaba totalmente consagrado al servicio de Dios quería traer a la atención llamar la atención al pueblo el Mesías está pronto a venir aquel que estamos esperando el Libertador está pronto a venir enderezar nuestros pies enderezar nuestro camino ese era el precursor era la labor que él iba haciendo hoy esa labor la hacen los evangelistas aquellos que tienen esa capacidad ese don de personas que son capaces de acercarse y luego vienen detrás los pastores y los maestros como reforzando enseñando terminando de darle forma a ese creer de las personas ayudándolos a crecer en fe en esperanza en amor esa era la labor que Juan iba a ejercer cuando María vino a visitar a Elizabeth que dice que hizo Juan dentro del útero materno brincó dio una patadita una gran alegría en ese feto que todavía no había nacido una gran alegría en esa vida en escuchar que María había sido bendecida y fíjense si muchas veces ustedes se preguntan ¿por qué Dios no dejó que José interviniera para el embarazo de María? si José hubiese intervenido en la carne para el embarazo de María nosotros no hubiésemos podido ser salvos porque ninguno de nosotros está ausenta del pecado no estamos libres del pecado y era necesario un justo uno que no hubiese cometido pecado cargase nuestro pecado ocupase nuestro lugar de ahí la intervención del Espíritu Santo hay un vídeo que yo vi hace unos años que purula en internet sobre un arqueólogo él se pasó muchos años en Israel buscando el porqué de la razón de que María quedase embarazada sin la intervención de José y dice que investigando por la zona del Gólgota hoy si ustedes ven la zona del Gólgota se echan manos a la cabeza porque es un risco se ve allí la piedra y debajo hay una parada de guaguas grande aquello es una pena pero bueno ustedes haganse la cuenta de un sitio alto a las afueras de la muralla un sitio alto donde ponían la cruz y aquel señor allí crucificado su sangre destilaba sobre la piedra y allí quedaba derramada dice que este hombre investigando investigando la aproximación de donde habían sido puestos los cuerpos colgados en medio de la roca en la hendidura encontró unas gotas de sangre seca y él las escarbó y las llevó a un instituto de bioquímica israelí él no fue a otro país allí mismo en Israel y las llevó para que las analizara dice él cuál fue la sorpresa pero también permitió que un equipo judío viesen las pruebas cuál fue la sorpresa de él cuando lo llamaron del laboratorio y le dijeron mira las pruebas están hechas aquí encontramos el fenotipo o lo que es la composición genética de una sola persona pero esta sangre tuvo vida esta sangre emanó de una sola persona pero no tenía todo lo que son los cromosomas varón ni los cromosomas hembra de hombre y de mujer tienen que fusionarse para que sea una sola vida sólo encontraron los cromosomas de una mujer y no encontraron en esa sangre los cromosomas de un hombre dando él a entender el hecho de que José no participara en la creación o en el evento de que Jesús fuese hecho carne eso lo vi yo rodar por ahí hace mucho tiempo en internet y lo escuché me llamó la atención porque decía que esa sangre había sido analizada y sólo se encontraba la parte genética de la mujer en esa gota de sangre seca de muchos años y no se encontraba la parte genética del hombre a nosotros lo que más nos interesa es que Dios usó a la persona adecuada para traer la salvación a la humanidad ya no voy a especular con nada dije pero tenemos una explicación para poder dar a la sociedad que quiera escucharnos el Mesías vino el Espíritu Santo intervino porque si nos ha creado a nosotros de la nada del polvo de la tierra levantó sopló aliento de vida porque nos va a costar creer que María pudiese ser también puesta por el Espíritu Santo ahí no hay duda yo por lo menos no tengo dudas algunas pero la sociedad nos suele preguntar acerca de estas cosas como es posible una vida sin la participación del hombre vale pero tienen ustedes una explicación lógica bueno la alegría que Elizabeth estaba sintiendo en aquel momento se turbó Juan de alegría en la barriguita de mamá se turbó y ella se alegró en gran manera lo mismo que María también se alegró lo mismo que cuando María fue a visitar a Elizabeth y le dijo que el ángel la había visitado lo mismo imagínense la alegría que iban a tener entre ellos mismos porque Cristo y Juan ¿qué eran? primo la alegría familiar de que ambas mujeres uno traía al precursor y la otra traía al hacedor de la vida que alegría más grande y es la alegría que nosotros estamos recordando los 365 días del año y lo potenciamos en estas últimas fechas que le llamamos Navidad potenciamos el nacimiento del Redentor la anunciación que habían recibido ambas hoy la pronunciamos a la sociedad para que la sociedad tenga un hilo de esperanza para que la sociedad vea que Dios se preocupa por ella Dios no se reparta en un rincón del eterno cielo y se olvida porque Zacarías se asombró cuando Zacarías entró para ofrecer la oración para ofrecer el incienso ustedes creen que Zacarías ya estaba en su mente en ese momento decirle señor acuérdate que no soy padre acuérdate que Elizabeth es mayor ya no la tristeza que ella tiene yo creo que no estaba en su mente en ese momento sino que él cogió todo el peso todo lo que era el sentir del pueblo judío dice señor te presento a tu pueblo para que tú lo guíes para que tú abras los ojos para que tú lo bendiga para que tú lo dirija esa era la idea con la que él entraba en el templo pero el señor le dijo oye Zacarías te recuerdo que yo he estado pendiente de tu situación y por tanto te digo te notifico que tu mujer va a dar a luz un baroncito se va a llamar Juan y él va a preparar el camino del salvador que vendrá no se lleva mucho tiempo de diferencia el uno al otro así que hemos visto aquí la fidelidad de Dios Dios siempre cumple a pesar de que usted no lo vea a pesar de que no lo sienta usted cree que Dios se ha olvidado de su situación no, no él no se olvida lo que pasa es que él contesta en su tiempo a su manera pero cuando recibes la contestación la recibes triplicada y cuadruplicada a lo que tú esperabas que fue lo que recibió Zacarías y Elizabeth la segunda cosa es la importancia de la fe él creyó contra esperanza y la tercera cosa tanto él como ella ambos la tercera cosa era que el propósito de Dios fue real el propósito de Dios se cumplió el propósito de Dios sigue cumpliéndose hoy el propósito de Dios se va a seguir cumpliendo porque esta profecía no ha terminado él vino la primera vez como siervo nació entre gente humilde nació en un pesebre porque no había otro lugar nació entre animales fue creado y criado en medio de todo su pueblo él creció en medio de su pueblo expandió el mensaje de salvación mostró un cambio diferente en la religión que su pueblo llevaba que Dios no estaba de acuerdo con tanto que habían sumado habían hecho obsoleta habían puesto los mandamientos por tierra imponiendo rituales humanos Cristo vino a romper todos esos moldes Cristo vino a mostrar alegría esperanza Cristo vino a mostrar el plan de Dios de reconciliar al hombre con la raza humana ustedes se imaginan la vida de Juan vestidos con piel de camello andaba como un errante a grito pelado en la calle a todo el mundo les mencionaba era cariñoso no lo sé era abrupto sí él tenía un mensaje tenía una meta él estaba consagrado desde el vientre de mamá hasta que lo decapitaron consagrado en vida él sabía ya el propósito por el que estaba en la tierra y era preparar al oído del pueblo para que lo que luego el salvador iba a ser muchos creyeron en el mensaje de Juan y luego se sumaron a la iglesia con el tiempo así que el propósito divino de Dios era que Juan el Bautista fue designado por Dios para preparar el camino del Señor ahora que aplicaciones prácticas podemos ver aquí este pasaje que hemos leído hoy nos desafía a confiar en que en la fidelidad de Dios a mantener una fe inquebrantable y a estar abiertos a que Dios cumpla sus promesas en nuestra vida a nosotros como nos pase dos días un conflicto y no veamos la respuesta de Dios y ya estamos perdiendo los estribos ya estamos perdiendo la compostura ya estamos buscando a ver quien me pueda solventar esto y lo otro pensando que mi vecino o mi amigo o fulano o mengano me va a dar una mejor solución que Dios y dejo pasar las bendiciones de Dios no las veo no las veo ¿por qué? porque yo me anticipo cuando yo me anticipo a hacer las cosas entonces pierdo la visión de las cosas de Dios y más que vivir una vida alegre más que alegrarme como le pasó a Zacarías y a Elizabeth a José y a María más que alegrarnos de lo que Dios puede hacer de lo inesperado que puede hacer en nuestra vida vivimos siempre retraídos con amargura con una hipersensibilidad a que las cosas no me salen como quiero le ruego a Dios y Dios no contesta oiga cada cosa sale en su tiempo el por qué Dios no contestó antes y el resto de la humanidad no conoció a Jesús siempre se ha vivido por gracia la salvación siempre ha sido por gracia siempre la gracia de Dios no se ha extinguido y no se va a extinguir aun cuando ya la iglesia no está aquí la gracia de Dios seguirá moviéndose en medio de la sociedad para alcanzarlo Dios tiene propósitos fieles para con la humanidad no quiere que nadie se pierda nos insta a buscar y cumplir el propósito divino para nuestras vidas confiando en que Dios obra de manera sobrenatural en medio de nuestras limitaciones humanas yo no creo no sé tu sufrimiento pero no creo que el nuestro haya sido como el que tuvieron todos estos personajes que Lucas nos relata apenas será un cuarto apenas será poquito así que tenemos ejemplos para no desesperar para esperar es que la vida es corta la vida se me va enseguida y no he logrado esto no he hecho lo otro cuando uno pone la mirada en el Señor igual a lo mejor uno empieza a ser útil a los 60 o a los 70 años hasta los 71 o hasta los 72 era el plan que Dios tenía para usarte en ese tiempo cuando te dejaste usar ojalá nos dejáramos usar antes le dije antes que sacaría según la ley solo podía ejercer hasta los 50 años luego tenía que estarse quieto y no estaba recibiendo el sustento del pueblo más bien estaba cuidando una finquita que tenía por allí para poderse sostener pero a pesar de todo creyó se mantuvo en esperanza contra esperanza tanto él como él y después cuidar a ese niño verlo crecer presentarlo verlo crecer y saber que aquel muchachito iba a ser poderoso en medio de la sociedad nosotros nosotros podemos ser poderosos en medio de la sociedad porque el mismo espíritu que bendijo a Juan nos está bendiciendo a nosotros en el mismo instante en que nosotros creímos fuimos sellados como propiedad de Dios y el Espíritu Santo mora en nosotros la misma labor que Juan hizo de precursor es la misma labor que nosotros tenemos que seguir haciendo porque Cristo viene nuevamente y viene como Rey Cristo viene a buscar a su iglesia pero su iglesia tiene que hacer lo que hacía Juan extender el mensaje no quedarse quieto no quedarse impasible tenemos que ser activos que esta historia nos inspire a vivir en fidelidad a Dios manteniendo una fe firme y sus promesas y reconociendo que su poder se manifiesta en nuestras debilidades que podamos confiar en que así como cumplió su promesa con Zacarías y Elizabeth también cumplirá su propósito en nosotros llevándonos a una vida de fe esperanza y confianza y amor el mismo mensaje que dejó el ángel para Juan alégrate para Zacarías alégrate Zacarías alégrate Elizabeth porque el Señor te ha visitado debemos alegrarnos porque el Señor nos ha visitado y debemos llevar esa visitación al resto de la humanidad que ellos conozcan de forma personal aquel que un día vino con la idea de salvar aquel que un día vino con la idea de poner su vida para redimirnos a cada uno de nosotros no pongamos en poco el esfuerzo de Dios no pongamos en poco el sacrificio de Dios honremos a Dios Juan vivió exclusivamente para Dios y ustedes creen que Juan recibía ayuda de algún sitio pensión de algún lugar ayudas del INE Juan no recibía nada de eso dependía íntegramente de Dios comía langosta miel lo que pillara por ahí imagínate los dientes de Juan era todoterreno nosotros tenemos grandes facilidades que ellos no tuvieron y encima tenemos a Dios por encima de todo el que nos facilita para vivir nos facilita para ejercer nos facilita para vestir en todos los sentidos estamos bendecidos busquemos la forma de bendecir a la sociedad ahí donde está cierre los ojos vamos a orar Señor Señor Jesús te damos gracias por venir te damos gracias por los ejemplos que nos dejas plasmados en las escrituras vemos la vida de Juan de Zacarías de Elizabeth hombres y mujeres sensibles como nosotros necesitados como nosotros con dolores con sufrimiento como los tenemos nosotros pero con una confianza y una esperanza puesta en ti por encima de cualquier situación y eventualidad por encima de cualquier burla y de cualquier risa que la sociedad pueda hacer se mantuvieron fieles y firmes abriste el útero de Elizabeth para que ella concibiera según tus planes abriste el útero de María también para que ella concibiese al Mesías a Jesús a nuestro amado Señor abre nuestra boca para que otros sean alcanzados y también Señor ellos puedan concebir dentro de sí el amor la esperanza la salvación y la redención gracias por tu iglesia bendísela en el nombre de Jesús Amén Amén